En el sistema de Vélez, ¿cómo funcionaba la formación de contratos? La formación de contratos era un acuerdo de voluntades y en la concepción de Vélez, ese acuerdo de voluntades eran dos acuerdos de voluntades espejo. Las dos partes acordaban exactamente sobre todo el contenido del contrato y eran dos voluntades espejo. Y eso parte de cierta visión en la cual, primero, el Estado no es bueno. El Estado era el soberano y lo que había que conseguir era cierta autonomía de la sociedad civil frente al soberano. Lo segundo es, en general, es reactivo a que exista una obligación para una persona sin que la haya consentido. Y eso estaba no solamente en la parte de contratos, sino en la parte de daños, digamos. En el código original, la responsabilidad no había casos casi de responsabilidad objetiva. Era subjetiva. O vos querías hacer un daño, o vos voluntariamente no habías cumplido con una conducta, sino no había responsabilidad. Y en los contratos también había un montón de mecanismos en los cuales se rompía el vínculo. La duda se rompía. Las ofertas las podías retractar hasta último momento. Siempre la interpretación del contrato era a favor del deudor. Es decir, el acuerdo tenía que ser sobre todos los puntos. Las ofertas tenían que ser a persona determinada. Es decir, no te ibas a obligar con alguien que vos no conocías o no esperabas que te ibas a obligar. Entonces, la idea era, si vos te obligás es porque querés y sabés sobre lo que te obligás. Si no, en principio, vamos a tratar de que no haya una obligación. Y eso cambia. Cambia en que en el código actual no hace falta un acuerdo completo. En la mayoría, la concepción del código actual es, bueno, la gente no consiente sobre todo. En algunos casos sí, pero la mayoría de veces hay alguien que tiene bien claro cuáles son todas las obligaciones, pero hay otro que a lo mejor consiente a tres o cuatro cosas, no a todo. Y con eso ya tenés un contrato. Por eso están, por ejemplo, los contratos de adhesión. Es decir, donde hay uno que sí tiene claro todo, pero el que adhiere, a lo mejor dice, bueno, yo lo único que estoy pensando es en comprar el precio, tres cláusulas, el resto no lo vi.